Los técnicos, las cámaras y los modelos que aspiran desfilar sus diseños, todos quieren un pedazo de Edwin D'Angelo, quien a sus 34 años está en la cúspide de su carrera. ¿Tú alguna vez te imaginaste que llegarías tan lejos? Pues mira que yo en mi casa me regañaba mucho porque yo me bañaba por horas. Yo me metía a ese baño y era bañarme, echarme agua y hacía desfiles de moda. Aquel niño de Buenaventura, Colombia, criado entre tías y costuras, se ha hecho un nombre en Nueva York. Te han llamado el diseñador del hip hop. Cuando yo me lancé aquí a trabajar como diseñador, la gente del hip hop fue la que realmente me abrió las puertas. Nelly le he hecho a Sean Paul. Rihanna, Tyra Banks y Pare de Contar, pero con su colección Primavera-Verano 2014, espera captar la atención de una musa en particular. Últimamente las cosas que estoy trabajando las estoy trabajando con Michelle Obama en mente. Es una mujer que se ha hecho a pulso y que refleja la fuerza del ser humano. ¿Qué mejor ejemplo que este imponente abrigo en azul rey y corte en A que grita primera dama en cada detalle? Este es el look que yo quisiera verle a ella. Muy dignataria, muy diplomática, pero a la misma vez con un toque sexy, un toque moderno. ¿Le has presentado tus diseños a Michelle Obama? Sí, ya lo mostré. Estamos en eso. Mientras tanto sigue enfocado en el fruto que le dejó el cubismo. Piezas inspiradas en Picasso y Matisse. Yo lo veía esos colores, ese contexto. Yo me imaginaba como el hielo y el fuego a la misma vez. Tonos primarios y fuertes que llaman su sangre afroamericana. Y siempre escondo dentro de mis colores mi color favorito, que es el que siempre uso en todos mis... ¿Qué es mi favorito? En naranja. Había una flor que se llamaba la gallana y era ese color. Y con esa era la flor que yo empecé a jugar cuando era chico, que hacía los vestiditos, la usaba como telas. Pero como nadie es profeta en su tierra, Edwin sembró su destino en Nueva York para cosechar el éxito que ahora lo viste de orgullo. Soy un referente en Colombia, especialmente para la gente de mi región. Y eso me llena de un valor, de un nuevo valor, de un nuevo coraje, de echarle más ganas. Y con ese derroche de talento y simpatía, Edwin D'Angelo sigue conquistando las pasarelas de la moda internacional. Les informó Carlette Keys, New York One Noticias.